Un ladrón entró en la tienda donde yo trabajaba a mitad de la noche. Afortunadamente, pude presionar de manera discreta el botón de emergencia. Pero me arrepentí casi de inmediato. Guarda el dinero. Solo necesito comida para bebé. ¿Qué? Sí, está bien. Enseguida la traigo. ¡Oh, no! ¡Estás embarazada! Lo siento mucho, en serio, lo siento mucho. No te haré daño, solo haz lo que te pidas, ¿sí? Después de mirar detenidamente al ladrón, me di cuenta de que ocultaba su rostro con un babero. Mientras empaquetaba por este bebé y avena, escuché el llanto de un niño que venía del estacionamiento. Es suficiente. Gracias. Lo siento, pero tengo que hacer eso. Después de alimentar al bebé que estaba dentro del auto, el ladrón regresó y me pidió la batería de mi teléfono. Si no me la llevo, vas a llamar a la policía. Miré a los ojos de aquel hombre y no vi maldad. Ya vienen en camino. Tienes que irte de aquí lo más rápido posible. Si me encierran, seguramente se van a llevar a Ben. Date prisa. Aquí hay algo de comida para ti. El viejo auto del ladrón no arrancaba y los policías se acercaban. Entonces, hice la cosa más impulsiva que he hecho en mi vida. Toma el mío. Ve hacia el bosque. En la segunda curva, hay una vieja cabaña de cazador. Espérame ahí. El ladrón me miró con sorpresa y desconfianza. Gracias. En serio, lo siento. Es que yo... No, no quise asustarte. Mi arma ni siquiera es real. De un impulso, hice lo que sentía mi corazón. Se fue en esa dirección. Mientras me estaban interrogando en la estación de policía, sin darme cuenta, cambiaba mi testimonio. ¿El ladrón estaba solo? No. Bueno, es decir, sí, estaba solo. Y usted afirma que eluyó en la dirección en que venía la policía, ¿cierto? Sí. Sí, es correcto. Yo también lo encontré extraño. Me dejaron ir, pero no sin mirarme con cara de sospechosa. Me quedé en casa durante dos días, por si acaso la policía me seguía. Recién el tercer día, fui a la cabaña del cazador. Déjeme por aquí. No sabía si iba a encontrar a alguien en la cabaña o si vería mi auto de nuevo. Soy tan estúpida e ingenua. Pero al acercarme a la pequeña cabaña, casi pierdo el conocimiento. La cabaña estaba completamente remodelada. ¿Lo hiciste solo en tres días? Tuve mi inspiración. Me encanta trabajar con las manos. El hombre también me enseñó el escondite que había fabricado, en caso de que yo trajera a la policía. Pero como veo que viniste sola... ¡Gracias! Le conté acerca del interrogatorio. Y a cambio, él me contó cómo la madre del niño se había ido con su amante. El ladrón también me contó que no podía trabajar, porque no tenía con quién dejar a su hijo. Los de servicios sociales podrían llevarse a mi pequeño Ben. Después de quedarme sin dinero para comida, fue que empecé a robar. Hasta entonces, solo había visto tanto dolor cuando... me miraba al espejo. Mi novio también se fue cuando se enteró de que... estaba embarazada. Antes de poder decir que sabía lo que sentía, escuchamos sirenas de policía. No debieron creer en mis palabras y me persiguieron hasta aquí. ¡Oh, no! Me van a enviar a prisión y meterán a Ben en un orfanato. ¿Dónde están las llaves del escondite? Me esconderé ahí con Ben. No dejaré que nadie se lo lleve. La policía identificó al ladrón gracias a la matrícula de su viejo auto. Zack, como se llamaba el hombre, fue detenido en el acto y condenado a un año de prisión por robo. Lo siento mucho. Los de servicios sociales pasaron por mi casa ayer. Quieren llevarse a Ben. Zack estaba preocupado de no ser capaz de encontrar a su hijo una vez que saliera. Solo espero que si lo adoptan, no cambien su nombre ni apellido. También pensé en eso toda la noche, pero se me ocurrió una solución. Zack, ¿te casarías conmigo? ¿Qué? ¿Quieres casarte con un preso? ¿Un criminal? ¿Un perdedor? No eres un perdedor. Lo que hiciste con esa cabaña en tres días lo demuestra. Le dije que deberíamos casarnos con el propósito de mantener a Ben conmigo. Y tan pronto como fuera liberado, nos divorciaríamos. Sin obligaciones. Lo prometo. Zack no tuvo tiempo de responder. El tiempo de visita había terminado. Por desgracia, solo pudimos volvernos a ver dos semanas después. Los de servicios sociales se llevaron a Ben. Después de todo, así era la ley. Decidida a no perder más tiempo, llevé a un sacerdote a la siguiente visita. Aún así, Zack se negó a casarse. No quiero que te sientas obligada a casarte con alguien a quien no amas. Pero, eso no es así. Siento que estoy enamorada de ti desde hace tiempo. Desde nuestro primer encuentro, aquella noche. Zack confesó que también sentía algo por mí. Puedo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí, quiero. Después de casarnos, de inmediato preparé los papeles para la tutela de Ben. Estaba contra el tiempo. Aún así, me las arreglé para lograrlo y Ben se convirtió en mi hijo. No solo eso. Al siguiente mes, también di a luz a una niña. Aunque fue un periodo duro, finalmente me sentía feliz. A Zack le concedieron la libertad anticipada de prisión por buen comportamiento. Y mi vida se convirtió exactamente en lo que siempre había soñado. Tenía una familia maravillosa. Además, una hermosa casa que mi increíble esposo construyó con sus propias manos. Recuerda, el verdadero amor puede llegar a tu vida cuando menos lo esperas. Gracias. 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 Gracias.